Durante la sesión ordinaria del Instituto Nacional Electoral de este día, se informó que serán 479 los observadores electorales quienes participarán en los comicios del próximo domingo. Cabe señalar que se inscribieron 556, sin embargo, 77 no pudieron acreditar al no cumplir con la capacitación que el Instituto brindó o partidos políticos. Los que no se pudieron acreditar es precisamente por la cuenta del curso de capacitación que o bien el Instituto les tenía que haber proporcionado o bien la asociación a la que le corresponde tenían que haberlo llevado a cabo. Al no presentarse en ninguno de los dos, bueno, nos quedamos con 479 observadores electorales. Además, el vocal ejecutivo comentó que hasta el corte de las 7 horas de este día se había cumplido con el 70% de entrega de boletas electorales. Y por último, detalló que será en punto de las 19 horas del domingo cuando el programa de resultados electorales preliminares, PREP, arroje los primeros resultados de esta elección en la página oficial del INE. Ustedes van a tener minuto a minuto toda la información que se vaya generando del CIGE, del PREP y todo lo demás, toda la información sin matizar. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Puebla Noticias, Andrea Casco.